La llegada de Javier Ascargorta de por sí generó un cambio en la actitud de los jugadores. Cambio que ahora todos los refineros esperan se transforme en buenos resultados. Comenzando el domingo cuando reciban a Real Potosí. Nosotros le debemos a la gente, a nosotros mismos, a nuestra familia, el jugar bien en el Tawichi. Y bueno, esperemos que este domingo se pueda dar. Entre hoy y mañana el flamante estratega comenzará a delinear el onceno titular que presentará en la octava fecha. Y a ganar, a ganar el domingo porque sabemos que lo necesitamos. Los de arriba se han alejado un poco.